Buenas tardes, mis amigas, príncipesas, chulas y preciosas, mis corazones. Buenas tardes, Oliver. ¿Cómo estás hoy? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. It takes to make you see, make you see That we'll be alright if you just let me show you that I can do better And I apologize, I apologize for everything ¡Buenos días! Ya les dije, buenos días, amigas, se me va la onda Bueno, ya me voy a subir a hacer mi video Me puse mi diadema, no sé si la voy a dejar o me voy a quitar O me voy a amarrar el cabello Siento que con esta blusa, como que no sé, no sé, ahorita veo Y sí, vamos a hacer otra vez este pollito en los palitos Es que se me olvida cómo se llama Y alambres, pues nosotros lo conocemos como alambres, ¿no? Pero tengo que ir a HIV por bell pepper, por chile morrón, por cebolla Y quiero ponerle brócoli esta vez Pero primero me apuro mis deberes Y pues déjenme meter a mis lactosos fregados Y ya voy a hacer primero el video de los perfumes Que a mí me encantan los perfumes Y pues es un tag Que sé que les va a gustar Por si quieren ir a checarlo, checarlo Mis amiguitas me permiten mostrarles mi blusa de SpongeBob Está súper bonita La adoré Se ve bien, bien Fresca Se ven los colores Bonitos Aquí me gustaba SpongeBob A mí me encantaba Y pues me amarré el cabello porque ya lo aguantaba Chulas y preciosas Ya terminé Antes de que se me olvide Les voy a decir un secreto Que me bajaron un montón las boobies Ya no tengo Nunca he tenido mucho Pero ahorita menos Y me estoy Me estaba probando la ropita El Brasil casi me llevaba de choker O sea Increíble como te bajan también las boobies Pero yo a mí con menos problemas A mí nunca me han gustado las fregadas Grasitas aquí Enfrente Así que Sí Me voy a cambiar Y voy a tener que comprar más O sea Quisiera enseñarles Creo que hasta acá me llega Miren Vámonos a AGB 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 Amigas Vean lo que le hice a mi carro Se me Se craqueó No se craqueó ¿Cómo se dice? Se Bueno Le pegué una piedra Y mira Ya se siguió Ahora estamos averiguando Cuánto Nos cobran por cambiarlo Porque a mi esposo Le molesta Traer eso ahí Está caliente Está súper caliente Ay qué buenas Se ven mis gafas baratas Les cuento rapidito Que anoche amigas Híjole Ya me empezaba A estar la tololengue No sé por qué Necesito ir al doctor Es que Es que si voy al doctor Amigas Lo malo es que Luego no te quieren recetar pastilla Y a mí no me gusta tomar pastilla No es algo que todavía No pueda controlar Si Si fuera como les digo Que ya no Tuviera mi vida normal Claro que sí O sea Va a ser para mi bien Pero así no Entonces me va a recetar Lolo pastillas Y no Que me receto yo sola Un whisky bien cargado Y mamacita Te me olvidas de eso ¿Y qué creen? Pues que sí funcionó Porque Me amense un poquito Y ya O sea Como que Cálmate 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 Y Les digo esto amigas Para que también escuchen Esta canción Estas canciones Que es las que pongo En friega loca Que son de Enya Oh my god Empiecen a imaginarse Cosas lindas Cosas bonitas Cosas que anhelan Cosas que extrañan No, no Que no extrañen O sea Cosas bonitas pues Es muy Estresante esto amigas Porque ya nomás Estoy así Como que Si tantito Empiezo en ti Ya me da miedo Pero Parte de la vida Del ser humano Yo creo que A muchos de nosotros Nos Nos pasa Nos da ese sentimiento De No sé A qué se deba Estrés No sé No sé Pero bueno Ahorita nos vemos Porque ya voy a agarrar Carreter amigas Iba a agarrar Iba a comprar Macarrones Pero nunca me hicieron caso Platica y platica Las mujeres Así que ya me viene Como quiera mañana Tengo que ir rápido A la casa de mi mami Porque una Una chava Me encargó Máscaras Y pues quiero ir A recogérselas Ahorita le voy a hablar A ver si tiene Me depositó el dinero Y pues no Y mi hermana me dijo Que si podía ir Porque le llegaron Unos papeles Que quiere que le Que le ayude A llenar Y le digo Sí pero Pues voy a ir De carrerita Voy a ordenarme Mi Starbucks Porque voy para allá Pero le voy a poner Cero azúcar No sugar No sugar A qué coma Esto no le quiere pasarse Ay Thank you Thank you Thank you Muy amable Estos pelos de Jorge Falcón Delicioso Nada más que ahora Le puse una pompa Nada más una Está muy insípido Pero así está bueno Cosha cosha Si se las enseñe bien Para que la ordenen Aunque dejen De ponerlas de lado Para que se me vea Mejor la La jeturia Les he de decir Amigas Que no sé Si en México Tengan Los mismos Que aquí Que Les voy a Confesar Ay Esta mensa O sea Ay no Ya se va Menso Era menso Que Es que Amigas Pues no puedo salir Por eso es menso No estuvo nice Pero es menso Ya se fue Se queda en la mera entrada Como salir Carnalito Fregado Regresa en chin Que Los cafés Si Están mucho más ricos En En Los gas stations O en los restaurantes No consuman de Starbucks No lo hagan Pero Bebidas refrescantes Así De vez en cuando Si Porque en México Número uno Para las aguas Ahí no necesita Uno de estos Las aguas Mexican Mamma mía No necesita Pero aquí no tengo Amigas No tengo No tengo Mi michoacana Mi bebé me recibió Con mucho amor Pepito me recibió Con mucho amor Ven Venga mi amor Venga Mi bebé Mi bebé precioso Venga 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 Listo Calixto mis corazones chulos Ya piqué todo Mi esposo picó el pollito Y ya no les mostré que compré muchas cerecitas A mi me encanta Esa yo creo que es mi segunda fruta favorita Después de las fresas Compré pepinos porque al rato o mañana Me voy a hacer así como la mitad Con tuna, con atún Y uh la la Buen apetit my loves Me voy a tomar con este Con este De esta salsita De este chilito De este otro chilito Mucho chile Mucho chile Mi esposo ya tenía mucha hambre ¿Verdad mi amor? Amigas vamos a ir Vamos a ir a checar A ver si nos llegó el Las blusas Las playeras Que necesito mandar dos Que son urgentes Que ya me las pagaron desde ayer Y no las voy a mandar Porque no me han llegado Desde el martes tenía que haber llegado El correo Bueno las playeras Y no llegaron Pero no fue culpa de mi De la que me surte Sino Pues del correo ¿Por qué se ve así? ¿Qué onda con esta cámara? Quiero hacer Tengo ganas de hacer un tiktok Y lo voy a hacer Nunca hay que quedarse con las ganas De nada Ay tengo ganas de algo dulce Haré fresas con crema O fresas con chocolate Amigas ya estoy estancada En mi peso Ya no puedo bajar Ya no puedo Ya no puedo Ya no puedo Esas cinco libras extras No Tres libras que quiero bajar Mejor que cinco también No llegaron Ahorita voy a tener que contactarme con ella Chivas me da un coraje Desde el martes Ya es miércoles Jueves Mañana Y no sé si van a llegar ¿Qué onda con esta gente? Por eso no me gusta Es que yo pensé que tenía ir a esa playera Y no Resulta que no No me gusta quedarlo Pues ahorita mismo le regreso el dinero Amigas voy a hacer fresas con crema Digo con chocolate Y mire Este no sé por qué está diferente Será chafa Quedaron las fresitas Y uh El de El de El blanco amiga Sabe tan bueno Total que me les perdí Y les voy a ser sincera Edité un video Pero les voy a ser súper sincera Que ya no quería prender la La cámara Pero Yo me tengo que presentar como soy Tengo que decirles Cuando me duele Ya saben como soy yo Entonces Yo sé que ahorita pues Lo que menos necesitan es Ver una cara triste O una cara llorando Yo sé que no está padre Pero Yo también a ustedes las veo como Como mi Mi desahogo Como que cuando no soy yo Ustedes son mi Mi paño de lágrimas Y uh Ya me da miedo Meterme en las redes sociales Amigas Porque no Paran las desgracias Es una tras otra Y tras otra Y tras otra Sin duda alguna El enemigo anda bien desatado Anda Anda gozando A más no poder No salimos de De una desgracia Para meternos a otro Y ver O sea La maldad está tremenda Tremenda Y Estaba ahí En Facebook Que es donde más Aparecen cosas así Y Me Vi a esta persona Que acaban de matar También cruelmente A este Yohani Y quieras No te daña Mira Mucha gente me critica Que porque vivo en mi burbuja Que vivo en mi mundo Pero es mejor a veces No enfocarse tanto en eso Porque te daña Emocionalmente Tremendamente Tanto dolor Tanta Tanta cosa fea Te daña el corazón Te daña tu persona Te daña tus sentimientos Y no creo que sea sano Para Para uno Estar O sea Viendo todo lo que Está pasando Es una realidad Sí Pero Pero no es sano Entonces yo me refugio En lo que En lo que puedo Y Y me gusta Estar en En mi cabeza Me pongo que Que este es Es lo que yo quiero vivir Ya no quiero saber De De otras cosas De otras desgracias Pero también Hay veces Que es necesario Enterarse Necesario hacer algo Y Es bien difícil Es bien difícil Y luego Le sigo Pues sí Recorriendo Y veo El elefantito Y Y no puedo O sea De verdad Cada día Estamos más Podridos Del alma Pero pues Tenemos que cambiar Uno Amigas No podemos Cambiar el mundo Si cambia Primero uno Y Y pues Así Hay que Hay que tratar De ser mejores Porque Como lo he dicho En mi En mi blog Cuando yo no me morbo En mi blog Ya estamos a pasos A pasos De que todo esto Termine Y que Dios Venga Y pues Híjole Si no nos cortamos Bien Vamos a tener Una segunda Oportunidad Y yo no me imagino Amiga El dolor Que le causamos A nuestro padre No me lo puedo Imaginar Y pues Sí Vamos a orar Muy fuerte Para que Dios Nos perdone Y cambie Los corazones Porque No quiero Morirme Y no quiero Bueno Que nadie Se muera Y todavía No quiero Que venga El día final Yo sé Que es egoísmo Pero Pero me da Miedo Miedo Bueno Si quiero Que venga Y no quiero Que venga Pero No sé Ando Ando con Mi pila Muy 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 baja Y Cuando ando Así mejor Lo mejor Es Acercarse A Dios Orar Y Y sí Pero bueno Amigas Ya Me voy a Mejor me voy a quitar Esta máscara Que ya los ojos Los traigo Todos cansados Porque Cuando lloro Con el maquillaje Como que Como que Se me meten El maquillaje A los ojos Y No sé Ando toda loca Y ahora Mi cabeza anda Pensando Y no me gusta No me gusta Sentirme Así Pero Bueno Aquí me despido Mis amigas Que sueñen Con los angelitos Y Sobrarle A nuestro A nuestro padre Que nos cambie Que corazón Malo Que tenemos Aquí Me Ojo Aquí me despido Y que sueñen Con los angelitos Amigas Good morning Esto es Es día viernes Ya Y pues como se podrán dar cuenta Me voy levantando No despertando Levantando Y Pues ya Me siento mejor Porque Que les dije En la última vez Que leí Que cuando uno llora Desahogas todo lo que sientes Aquí en tu pechito Y pues ya Me siento mejor Ya no quiero meter A Facebook No me quiero meter Principalmente ahí Que es donde más Cosas feas Feas encuentro Y en las Noticias Ya no quiero Ya no quiero Ya me fastidié Ya no quiero saber De eso Y pues Así Les cuento Que tengo muchas cosas Que hacer Entre ellas Muchos mandados A donde ir Y me voy a llevar A mis perritos Ya saben Primero ellos Y después Me meto a bañar No sé si me voy a lavar El cabello No se me hizo bonito En los chinos Porque me lo trencé mojado Entonces cuando está mojado Pues no quedan bonitos Pero usé un spray Que Ay no No se los voy a recomendar Huele muy rico Pero No Ya no lo voy a usar Y pues A lo mejor Nada más Para aplacarme Los pelitos Estos Chiquitos Pero No para echármelo En todo el cabello Que tenga un día Precioso Bendecido Parezco Cavernícola Con estos Con estas greñas Pero Pues ¿Qué? Digo a mi esposo Que me pesé ahorita En la mañana Y no puedo bajar De esos 118 libras Ya no Ya Pum Llegué a ese A ese punto Y dice mi esposo Yo también Ya no puedo bajar De lo que él está pesando Ya no puedo Pero bueno Mantenernos 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 Y quiero buscar Mi pelota Necesito mi Ch 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 Ahorita no se va a ver Así voy a dejar Las ventanas Quiero mucha luz A mí la luz me gusta Ya se los dije ¿Verdad? Ok, bye Good morning Good morning Good morning Retorchiros Ay, ñoñita Mi bebé Ay, ñoñita Mi coño Joy Joy What? Gimmy Shisha And you can tell me I will put out All of the fire If it gets too dark I'll be your light It'll be your light I'll be your light It gets too dark Nos vamos Si a alguien le gustan mis lentes Porque luego me preguntan Y se me olvida Si a alguien le interesa Están en especial ahorita En Nordstrom Pague 20 dólares Están súper bonitos Oh, también tengo que ir a por las Mascaritas esas De mi amiga Y ahorita voy a ver Si encuentro en tele Soy un desastre Cuando no estoy en casa En el armario Ya no encuentro Las No se caigan Chicuelas En el armario Ya no encuentro Las corbatas Ok, ya voy Ando de simple Hícenlo Amigas, miren Cómo me recibe mi mami Con una tacita De ¿Té de limón o de naranjo? De limón De limón De limón Huele a puro Michoacán Amigas Miren la plantita De mi mamá Es la corona de Cristo Pero vean Cómo es que se formó Completamente la corona Y es una crucecita ¡Mamá! Dame una Deja que salgan Ahí tienes otra No Pero ya que salgan así Como hijitos Vamos a hacer Lo que no nos gusta hacer Echarle gas Amigas Es que soy bien tramposa Porque Ahorita le puse Poquito Y ya cuando mi esposo Queda en ella ¿Por qué le pongo a él? ¿Yo por qué? ¿Por qué? Es mi carro Pero pues Tengo esposo Ok ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, mi mamá No crean que soy así De encajosa Yo también Coopero para la casa De vez en cuando Pero lo hago Especialmente Para la comida Ay, de repente Fui al súper Y pago yo Con mi money No siempre Pero sí lo hago Ok Dejen hablarle A mi amiga Roger Que quería mascarillas Pero yo no las vendo Mi amiga Ay, mi amiga Bien buena gente Amigas Me depositó 50 dólares Porque quería mascarillas Pero la chava Ya le subió el precio Entonces le hablé Porque le dije Yo le había dado un precio Como ella me los había dado Anteriamente Y después Le dije Que ya no están En 10 dólares Que ya están en 15 Y Y me dice Sí, no importa Entonces me dice Y de ahí Te agarras Para tu Starbucks Y un juguetito Para Para Pepito Que es que llama Pepito Y le digo No, yo no te estoy cobrando Pero muy buena gente Amigas Muy buena gente La adoré Hablamos un ratote Y siempre es bien bonito Que Dios me ponga gente Como ella Amiga Si me estás escuchando Perdón por decir Que me diste Para mi Starbucks Pero es que eso se Se comparte Eso se dice Porque pues Me llena el corazón De alegría Y que vean Que Dios de verdad Me quiere Bueno Obviamente Todos nos quieren Pero Dios me consiente Mucho, mucho, mucho Con gente de tan buena Así que Sí Entonces Le voy a hablar Para encargarle Le compré dos Entonces para encargarle Otras dos Ok Oh, mi mami me dio Unas florecitas Me dio el té limón Y Porque el té Limón Amigas Me mata Me recuerda Cuando íbamos a México A México No A Michoacán Y amaba ir a Michoacán Y me recuerda Me lleva Me trae sentimientos Que me gusta Que me agradan Si venía prendida La cámara Yo me eché un choro Mareador Chulo Y no sé si Si estaba prendida Que Ay I don't know What it is But it's been like this Ever since we kissed I don't know what to do Cause I'm over for you Every single night It's been like this Ever since we kissed I try my least To keep my mind occupied So that I can focus On anything but you Y pues que Ahí voy de malvada Están bien ricas Estas tostadas Amigas Gracias André Demos un vistazo Ahora No cierres Es de carreteras El departamento De otra It's easy to speak Out But the way I live But it's a 24 Carri Dream No supermodel In my dirty jeans But in my 24 inches Heels I'm not pretending I'm born Like this A game For the reckless It's so extreme And I don't really care I don't really care Yeah I don't really care I don't really care Yeah They're calling me A mad woman Mad woman Mad woman Calling me A mad woman Mad woman No I don't really care I don't really care Yeah Cause boy It's not in your business If I'm a mad woman Me voy a enseñar A mi marxito Bien orgulloso De su trabajo Ay Ya no Pero estaba tomando Video de su trabajo Que tanto le ha costado Porque ahora si ya se ve Super verdecito You were taking a video Dice que mañana Vamos a quitar Esas luces Y vamos a tratar De ponerlas Alrededor de toda la fence Para que en la noche Se vea alumbrado Y leo que si Good idea Good idea Y leo que si